Lo del contador Schiaretti fue una conferencia de prensa, no fue un acto político. Y hago una aclaración, las mismas cosas que dijo Francisco cuando vino la candidata a Escoto, que le pidió, entre otras cosas, que se hagan cargo de los problemas de nuestra localidad, como son la falta de gas, la falta de agua, hay que ir a las imágenes y verlas, para que uno sepa lo que... Las mismas cosas se las viene pidiendo el contador Schiaretti, y se las vamos a pedir a quien se las tengamos que pedir, porque son necesidades de mi pueblo, no son necesidades de un funcionario o de alguien que viene... No, 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 nosotros somos parte del pueblo de Huincarrenanco, y es lo que la gente en la calle nos pide, que peleemos por las cosas que le hacen falta a Huincar, que tratemos de unir al partido justicialista, que esto es lo que nos pide el justicialismo, y que no hagamos política desde los cargos, ¿no es cierto? Porque me parece que por ahí la compañera Fernanda se apura un poquito con sus declaraciones, ¿me entendés? Y lo que no debe intentar nunca la compañera Fernanda es manejar al partido justicialista, porque el partido justicialista los maneja por elección de su compañero Francisco Basar, y los que estamos alrededor de Francisco Basar. Entonces por ahí lo que tienen que hacer, no enojarse, tranquilizarse un poquito, ver las cuestiones de otra forma, ¿no es cierto? Ver esto como corresponde, y lo repito, a todos los que por ahí nos critican, que veo que hay mucha gente que nos critican, no hacer política desde los carguitos, defendiendo un carguito político que tenemos o alguna cosa, porque la gente de Huincar ya sabe esas situaciones y está cansada de eso. Y lo que la gente de Huincar quiere, que gane quien gane, haya soluciones concretas para lo nuestro. Política desde los carguitos no vale, no sirve, hay que poner la cara, hay que comprometerse, como hizo Francisco, como hice yo, que sabiendo el contador izquierdo y lo que nosotros pensamos, porque nadie lo oculta ni eso de hoy en día, como dicen algunos. Esto en un momento vi un chiste de una ciudadana en tu página que decía que habla mucho de panqueque y hay mucha mezcla, porque hay mucho panqueque y mucho ñoqui dando vuelta en este caso, ¿no es cierto? Pero no hay que hacer política de los cargos, nadie le va a tocar el cargo a nadie, por ahí se sienten, se sentirán atemorizados, vaya a saber qué cosas, pero no es nuestra intención, nuestra intención es la de unir al partido justicialista, porque es lo que nos pide la gente. No es lo que se le ocurre al concejal Marco o al concejal Francisco. Nuestros compañeros nos han pedido eso y fueron nuestros compañeros los que nos dijeron vayan y reciban como corresponde al contador Schiaretti, que es el candidato de nuestro partido, y fue un exgobernador, una persona muy respetada en el sur de Córdoba. No es que recibimos al candidato del partido del PC o del socialismo, recibimos al candidato del justicialismo. ¿Esto qué significa? Hoy por hoy significa un gesto, significa un gesto de educación, significa un gesto de buena voluntad. Como siempre hay algunos que lo interpretarán de una forma, otros que lo interpretarán de la otra, pero vuelvo a repetir, bajémonos de la política de los cargos, la política de los cargos a la gente de Huinka no les sirve más. ¡Gracias!